Seguimos con Jimmy Yesid López del Boyacá Avanza en esta séptima etapa del Clásico RCN. ¿Cómo le fue en este esfuerzo individual? Muy buenos días, un acrono muy exigente y más que todo acá en los últimos 3 kilómetros. Pero bueno, dimos un más de 100%, dimos lo que teníamos y bueno, esperar estos días que restan y vamos con toda. ¿Exigente este último kilómetro aquí para la llegada a Palestina? Sí, sí, muy exigente, unas ramplas bastante duras que ya uno viene a tope, pero le cuestan un poco, pero lo dimos todo, lo dimos todo. ¿Un clásico RCN muy exigente por su trazado? Sí, sí, muy exigente ya que es mi primer año como sus 23, se le complica a uno, pero bueno, nos preparamos bien, estamos dando lo mejor que tenemos y bueno, mandarle un saludo al Team Boyacá Avanza, al Deportes Boyacá, al profesor Fernando López, que gracias a ellos estamos acá. Bueno, muchas gracias por estar aquí por los haces del pedal y les deseamos los mejores éxitos en lo que se resta este clásico RCN 2022. Muchísimas gracias. Los haces del pedal.